La película se sitúa en medio del vasto desierto de Gobi, Mongolia, donde un avión de transporte militar está surcando los cielos, en dirección a la plataforma petrolera Amacor. Apenas ven aterrizar el avión, los empleados de la plataforma comienzan a dejar sus labores, pues están esperando malas noticias. Entonces, Kelly, la supervisora del lugar, confronta a Ian, un representante de los altos cargos de Amacor, que le deja claro que deben cerrar su puesto, ya que no han encontrado casi nada de petróleo. Como Ian no cambia de parecer, Kelly acude al piloto del avión, Frank, quien es aún más tajante, y le pide que se apuren a hacer las maletas. Junto a su compañero AJ, Frank se burla de los empleados que no paran de meter la pata mientras tratan de empacar los materiales. Cuando todos están a bordo, los pilotos emprenden rumbo a Beijing, a una de las sedes de Amacor. En el trayecto, los empleados se entretienen comentando los nuevos empleos que buscarán cuando regresen a casa. Dentro de lo malo, estaba haciendo un viaje tranquilo, hasta que el avión se tambalea levemente. En ese momento, la tripulación se da cuenta de que están entrando a una gigantesca tormenta de arena. Frank se niega a volver a la plataforma, pues eso implicaría perder demasiado tiempo repostando combustible. Por tanto, decide ascender para esquivar la tormenta, mientras AJ trata de mantener la calma en la tripulación. En eso, un empleado llamado Elliot se percata de que el avión lleva demasiada carga y no podrá sobrevolar la tormenta, pero los pilotos lo ignoran. Para cuando Frank y AJ reconocen que no pueden seguir adelante, la tormenta los había rodeado por completo y estaba arrasando con varias partes del avión, incluyendo la antena de radio. A Frank no le queda otra que preparar un aterrizaje forzoso antes de una tragedia, a pesar de que caerán en medio de la nada. Mientras AJ le informa a los tripulantes sobre la situación, el avión se tambalea tanto que el hombre se golpea contra el techo. Por otro lado, Frank pierde una turbina y una hélice sale volando a su cabina. Tras eso, el avión comienza a dar vueltas, aunque el piloto logra estabilizarlo y evitar una colisión contra una montaña rocosa. Sin embargo, la puerta trasera del avión se abre, por lo que un pobre empleado llamado Kyle termina cayendo a su muerte. Finalmente, el avión aterriza en el desierto de manera violenta. Enseguida, Frank sale a cerciorarse del estado de la tripulación, descubriendo que el doctor del grupo había muerto. Por supuesto, los empleados están muy alterados por la situación, aunque Frank les recuerda que si bien no tenían dispositivo de rastreo, la empresa notará su ausencia y los rescatarán en unas horas. Aliviado por esas palabras, el cocinero Sammy le agradece a Frank por la maniobra que le salvó la vida, pero Elliot sabe la verdad. Al salir del avión, los supervivientes improvisan unas tumbas para sus fallecidos. En el funeral, Kelly le pide a Frank que diga algunas palabras, a lo que él se niega. A espaldas de los demás, Elliot le sugiere que les pida disculpas por llevarlos a su muerte, pero AJ le susurra que mantenga la boca cerrada, si no quiere convertirse en el próximo difunto. Más tarde, los supervivientes se dedican a montar un campamento y hacer un inventario de sus suministros. Resulta que tienen suficiente agua para un mes y la comida, principalmente frutas enlatadas, les bastará por unos días. También descubren que están a 100 millas del pueblo más cercano, así que el atlético Jeremy se ofrece a caminar todo ese trayecto para pedir ayuda, pero Raddy le recuerda que están en el mes más caluroso en Gobi. En otras palabras, no lo logrará. Por la noche, el joven Davis tiene problemas para dormir y sale al desierto a orinar. Para su desgracia, pierde el equilibrio y cae por una duna que lo aleja del campamento. Intenta pedir auxilio, aunque la tormenta eléctrica oculta sus gritos. Al amanecer, el equipo entra en pánico por la ausencia de Davis, aunque no pueden buscarlo por una tormenta de arena inminente. Rodney, el trabajador más apegado a Davis, trata de salir igualmente, por lo que Frank y Kelly lo detienen a la fuerza. Menos mal que lo hicieron, porque para este punto, Davis es otra vida reclamada por el desierto de Gobi. A raíz de esa desgracia, los supervivientes empiezan a perder las esperanzas, así que Kelly le pide a Frank que se convierta en su guía. Él se niega rotundamente, recordando que solo tienen un 5% de posibilidades de que los encuentren. Kelly no tarda en confirmar esa teoría con Ian, quien menciona que Amacor apenas invirtió en su transporte, lo que significa que jamás prepararon un equipo de rescate. Al escuchar eso, Jeremy trata de irse, Ian se une a su cruzada y toma un galón de agua, lo que despierta la furia de los supervivientes. Al forcejear tanto con el galón, terminan rompiéndolo en una viga metálica. Antes de que el conflicto empeorara, Elliot aparece aclamando que tiene un plan de rescate. Como ingeniero aeronáutico, el hombre señala que pueden construir una avioneta a partir de los restos del avión, pues tienen las herramientas necesarias. Sin embargo, Frank lo ve como una pérdida de tiempo y energía, exclamando que lo mejor que pueden hacer es esperar. Al anochecer, descubren que otro tripulante llamado James ha desertado. Enseguida, Kelly se propone a buscarlo, pero el propio Frank asume esa responsabilidad. Luego de un largo camino por las dunas y las montañas rocosas de Gobi, Frank consigue más restos del avión y el cadáver de Kyle. De pronto, James aparece por una colina, señalando que alguien saqueó el cadáver de Kyle y lo usaron como muñeco de tiro. Prueba de ello son los casquillos de balas en el suelo. En eso, James amenaza con no regresar al campamento, pues prefiere morir intentando salvar su vida antes que sentarse a hacer nada. Esas palabras surten en efecto en Frank, quien permite la construcción del nuevo avión a cambio de que vuelva con él al campamento. Cuando regresan con los demás, el piloto les cuenta sobre la idea y todos se comprometen a hacer la realidad. En privado, AJ le indica a Frank que ese proyecto los hará gastar el doble de recursos, a lo que el piloto responde que es muy temprano como para rendirse. Esa noche, inician la construcción del avión bajo las órdenes de Elliot, algo que los mantiene entretenidos, e incluso se divierten cuando logran progresos importantes. Durante otra noche de trabajo, las partículas de una fogata acaban explotando por accidente un barril de combustible. Tras ese evento, los supervivientes no tienen otra que trabajar de día, ya que el combustible restante será para el funcionamiento del avión, no para encender fogatas y antorchas. Luego de más avances, llegan a una parte crucial del proyecto, ensamblar la otra ala al avión. Para ello, acuden al tripulante más pequeño, Sammy, quien se introduce en el hueco donde irá el ala para conectar una pieza importante. En eso, el equipo suelta el ala antes de tiempo y se ensambla violentamente, pero justo cuando creían que Sammy murió aplastado, este aparece en la parte inferior como si nada. En las siguientes escenas, vemos que el equipo ha encontrado la forma de divertirse durante su labor y se han adaptado a su situación, que por más deprimente que sea, no han perdido la alegría. Un día, sienten gotas cayendo del cielo, pero no será una lluvia refrescante porque está acompañada por truenos. Enseguida, todos se alejan del avión, ya que será un imán para los rayos porque no está conectado a la tierra. Pese a que Rodney y AJ se apresuraron en conectarlo a tierra, Elliot seguía sobre el avión haciendo unas modificaciones, obligando a Frank a lanzarse a salvarlo antes de que un rayo lo incinerara. Tras eso, el piloto le señala a su compañero que un ingeniero aeronáutico debería conocer la regla sagrada de conectarlo a tierra. Tiempo después, vemos que el avión está casi listo y es bautizado como Fénix. Más tarde, AJ interrumpe la jornada para informar que alguien está robando agua y saca una pistola para dejar clara su amenaza. El culpable no tarda en rebelarse, tratándose de Elliot, quien indica que al ser el único miembro vital del equipo puede tomar más agua que cualquiera. En busca de aire fresco, Kelly se aleja a una duna cercana, solo para descubrir que un campamento de contrabandistas nómadas se había instalado al otro lado. Pese a eso, Rodney, Ian y AJ ven el lado positivo y se dirigen a ese campamento con la esperanza de hacer intercambios por agua, mientras Frank se oculta en una roca con la pistola, en caso de que la cosa se tuerza. Como el único que conoce la lengua local, Ian trata de negociar con ellos, quienes se muestran demasiado interesados por saber la ubicación del avión. Al mismo tiempo, James se acerca a Frank para vigilar, y se da cuenta de que son uno de los contrabandistas que tiene su reloj, lo que significa que son los mismos que acribillaron el cuerpo de Kyle. Como James revela su posición, los contrabandistas le disparan de inmediato a AJ, pero Rodney lo empuja para recibir el balazo por él. Antes de que mataran al resto de sus aliados, Frank le dispara a los contrabandistas, aunque uno se le escapa. Al volver al campamento, tratan de salvar a Rodney, pero ya era demasiado tarde. En su funeral, James se lamenta por lo que hizo, a lo que Frank señala que si no hubiera sorprendido a los contrabandistas, probablemente ellos los hubieran matado a todos. Al saquear la base de los nómadas, Kelly y James encuentran uno malherido, así que lo llevan al campamento por misericordia. Mientras todos discuten qué hacer con él, Elliot toma una pistola y lo aniquila, poniendo fin al asunto. Ese acto tan impulsivo no le gusta a Frank, pero Elliot señala que lo puso en esa situación en primer lugar, al no escuchar sus advertencias sobre el avión. Furioso, Frank lo golpea para callarlo. En consecuencia, Elliot se niega a seguir supervisando la construcción del avión, a menos que todos lo pidan por favor. Pese a ser muy humillante, los tripulantes se ven obligados a seguirle el juego, incluyendo Frank. De esa forma, logran finalizar el Fénix, aunque aún no saben si puede volar. Para ello, Elliot le señala a Frank que busque un mapa en su mochila. El piloto encuentra más que el mapa, pues descubre una revista de aviones diseñados por Elliot, pero no hay nada sobre aviones reales. Ante eso, el propio ingeniero revela que es solo un diseñador de aviones de juguete, aunque insiste en que todos los aviones se rigen por la misma ciencia. Todos entran en cólera al escuchar eso, pero Ian pierde la cabeza y amenaza a Elliot con la pistola. Antes de que cometiera una locura, Frank logra desarmarlo. En eso, una fuerte ráfaga de viento levanta levemente el Fénix del suelo, confirmando la teoría de Elliot. El problema es que una tormenta de arena arrasa con su campamento y hunde el Fénix. El incidente hunde moralmente a los supervivientes, por lo que Frank alza la voz y por primera vez les pide que mantengan la esperanza y recuerden que tienen seres queridos con los que deben reunirse. Motivados por el discurso, los supervivientes utilizan los paracaídas para sacar al Fénix de la arena. Finalmente, llega el momento de la verdad, arrancar el avión, para lo que Frank solo tiene 5 cartuchos para encenderlo. Tras 3 intentos fallidos y un cuarto, que por poco enciende en llamas el motor, Frank consigue arrancar el avión. Y más vale que lo hagan rápido, porque el sonido del motor atrajo a los contrabandistas, quienes desean venganza. Uno de sus disparos rompe la cadena del timón, obligando a Elliot a repararlo antes del despegue. Acto seguido, Frank lanza el Fénix por un precipicio, y tras unos segundos de tensión, el avión asciende por los cielos. Eso pone fin a su pesadilla, y emprenden rumbo a la civilización. Se han salvado. En los créditos podemos ver fotos de qué fue de las vidas de cada superviviente. Todos tuvieron un final feliz, aunque no creerán en lo que se convirtió Elliot, un diseñador de aviones de verdad. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones, y gracias por ver.